Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este canal. En esta serie de vídeos vamos a sumergirnos en el mundo de la certificación Cloud Digital Leader de Google Cloud. Si estás buscando aprobar este examen y fortalecer tus conocimientos en Cloud Computing, has llegado al lugar correcto. A lo largo de estos vídeos analizaremos preguntas reales del examen, discutiremos las respuestas correctas y te proporcionaré consejos para que puedas enfrentarte a la certificación con confianza. Ya sea que seas un principiante en la nube o quieras reforzar tus habilidades, esta serie te ayudará a alcanzar tu objetivo. Empecemos este viaje hacia tu certificación. Pregunta número 81. ¿Qué tecnología permite a las organizaciones ejecutar múltiples sistemas operativos en una sola pieza de hardware físico? A. Hipervisor. B. Contenedores. C. Computación sin servidor. D. Código abierto. Pues en este caso la respuesta correcta es la A. Hipervisor. Un hipervisor es una tecnología de virtualización que permite ejecutar múltiples sistemas operativos en una sola pieza de hardware físico. Actúa como una capa de abstracción que se sitúa entre el hardware físico y los sistemas operativos invitados, permitiendo que múltiples máquinas virtuales se ejecuten de manera independiente en un mismo servidor físico. Esto es fundamental para la consolidación de servidores, la eficiencia en el uso de recursos y la flexibilidad en la gestión de cargas de trabajo en entornos de centro de datos virtualizados. Pregunta número 82. ¿Una organización está realizando un cambio estratégico en el soporte al cliente en respuesta a comentarios? Planean extender las horas de disponibilidad de su línea de ayuda. ¿Por qué está haciendo esta organización este cambio? A. Los usuarios esperan experiencia profesional. B. Los usuarios requieren personalización. C. Los usuarios esperan servicios siempre disponibles. Y D. Los usuarios requieren acceso regional. Pues en este caso la respuesta correcta es la C. Los usuarios esperan servicios siempre disponibles. La organización está extendiendo las horas de disponibilidad de su línea de ayuda para asegurarse de que los servicios estén siempre disponibles para los usuarios. Este cambio se realiza en respuesta a la expectativa de los usuarios de tener acceso continuo y fiable a los servicios ofrecidos por la organización, lo cual es fundamental para mantener la satisfacción del cliente y cumplir con sus necesidades operativas. Pregunta número 83. ¿Una organización está migrando sus aplicaciones empresariales de las instalaciones a la nube? ¿Cómo podría afectar esto a sus operaciones y costos de personal? A. Reducción de los costos de gestión de infraestructura en las instalaciones. B. Aumento de los costos de mantenimiento de hardware en las instalaciones. C. Reducción de los costos de licencia de software en la nube. Y D. Aumento de los costos de gestión de hardware en la nube. Pues en este caso la respuesta correcta es la A. Reducción de los costos de gestión de infraestructura en las instalaciones. Al migrar las aplicaciones empresariales de las instalaciones a la nube, las organizaciones pueden experimentar una reducción significativa en los costos asociados con la gestión de la infraestructura en las instalaciones. Esto incluye la disminución de gastos relacionados con la compra, mantenimiento y actualización de hardware físico, así como la reducción de personal necesario para administrar y mantener la infraestructura local. En la nube, muchas de estas responsabilidades son asumidas por el proveedor de servicios en la nube, permitiendo a las organizaciones enfocarse más en sus operaciones centrales y reducir los costos operativos generales. Pregunta número 84. Una empresa minorista almacena su inventario de productos en un sistema heredado. A menudo los clientes encuentran productos en el sitio web de la empresa y desean comprarlos en la tienda física. Sin embargo, cuando llegan descubren que los productos están agotados. ¿Cómo podría beneficiarse la empresa al usar una interfaz de programación de aplicaciones, es decir, un API? A. Para crear recomendaciones personalizadas de productos para los clientes. B. Para optimizar la estabilidad de su sistema heredado en las instalaciones. C. Vinculando manualmente cada sistema de inventario al sitio web, caso por caso. Y D. Conectando programáticamente el sistema de inventario a su sitio web. En este caso la respuesta correcta es la D. Conectando programáticamente el sistema de inventario a su sitio web. Pregunta número 85. Una organización está entrenando un modelo de aprendizaje automático para predecir eventos climáticos extremos en su país. ¿Cómo deberían recolectar datos para maximizar la precisión de la predicción? A. Recolectar todos los datos meteorológicos de manera uniforme en todas las ciudades. B. Recolectar principalmente todos los datos meteorológicos de ciudades en riesgo. C. Recolectar datos de clima extremo de manera uniforme en todas las ciudades. Y D. Recolectar principalmente datos de clima extremo en ciudades en riesgo. Pues en este caso la respuesta correcta es la D. Recolectar principalmente datos de clima extremo en ciudades de riesgo. Para maximizar la precisión de la predicción de eventos climáticos extremos es crucial recolectar datos específicos y relevantes. En este caso la organización debería enfocarse en recolectar datos de clima extremo como tormentas severas, huracanes, inundaciones, etc. De las ciudades o regiones que históricamente han experimentado estos eventos, al hacerlo el modelo de aprendizaje automático podrá entrenarse con datos más relevantes y específicos que reflejen mejor las condiciones que conducen a eventos climáticos extremos. Pregunta número 86. La organización necesita buscar el código fuente de una aplicación para identificar el problema potencial. La aplicación está distribuida en múltiples contenedores. ¿Qué producto de Google Cloud debería usar la organización? Pues en este caso la respuesta correcta es la D. Cloud Logging. Cloud Logging es el servicio de Google Cloud diseñado para almacenar, buscar, analizar y monitorear registros y registros de eventos. Permite a las organizaciones gestionar y acceder a los registros generados por servicios y aplicaciones en Google Cloud Platform. En el caso específico de buscar el código fuente de una aplicación distribuida en múltiples contenedores para identificar un problema potencial, Cloud Logging permite centralizar y buscar los registros generados por esos contenedores, lo que facilita la identificación y resolución de problemas. Pregunta número 87. Los desarrolladores webs y el personal de operaciones de una organización utilizan sistemas diferentes. ¿Cómo reducirá el aumento de la comunicación entre los equipos los problemas causados por los silos? A. Atribuyendo la culpa por los fallos y establecimientos consensos. Combinando las responsabilidades de roles de trabajo para asegurar que todos tengan acceso compartido. D. Aumentando el cifrado de datos para fortalecer los flujos de trabajo. Y D. Enfatizando la propiedad compartida de los resultados comerciales. En este caso, la respuesta correcta es la D. Enfatizando la propiedad compartida de los resultados comerciales. Pregunta número 88. ¿Cómo se beneficia una cadena hotelera grande al almacenar los datos de reservas de sus clientes en la nube? A. Acceso al hardware en las instalaciones a los datos de transacción. B. Transformación de datos en tiempo real a escala dentro de una base de datos en las instalaciones. C. Precisión en las transacciones comerciales en tiempo real a escala. Y D. Acceso al hardware físico durante la demanda máxima. C. Precisión en las transacciones comerciales en tiempo real a escala. Pregunta número 89. ¿Una organización desea migrar a aplicaciones heredadas que actualmente están alojadas en su centro de datos a la nube? La arquitectura actual dicta que cada aplicación necesita su propio sistema operativo, en lugar de compartir uno. ¿Qué solución de infraestructura deberían elegir? A. Virtual Machines. B. Open Source. C. Serverless Computing. D. Containers. Pues en este caso la respuesta correcta es la A. Virtual Machines. Si la organización requiere que cada aplicación tenga su propio sistema operativo, la mejor solución de infraestructura serían las máquinas virtuales. Las máquinas virtuales permiten ejecutar diferentes sistemas operativos de forma independiente en una misma infraestructura física. Esto proporciona aislamiento completo entre las aplicaciones, cada una con su propio entorno operativo, lo cual es ideal para aplicaciones heredadas que requieren un entorno específico y controlado. Vamos con la pregunta 90 y última de este vídeo. ¿Una organización opera toda su infraestructura de TI desde Google Cloud? ¿Qué deberían hacer para prepararse ante violaciones de datos? A. Reducir la dependencia de la autenticación multifactor. B. La seguridad de los datos es responsabilidad de Google, por lo que la preparación es mínima. C. Crear un plan de incidentes para mitigar impactos. D. Reforzar la seguridad perimetral de su centro de datos. C. Pues en este caso, la respuesta correcta es la C. Crear un plan de incidentes para mitigar impactos. Prepararse para violaciones de datos es crucial para cualquier organización que opere la nube. Aunque Google Cloud proporciona una seguridad robusta, es responsabilidad de la organización implementar medidas adicionales para proteger sus datos y prepararse para incidentes de seguridad. Crear un plan de incidentes es una práctica recomendada que ayuda a la organización a estar preparada para responder de manera efectiva en caso de una violación de datos. Esto incluye identificar roles y responsabilidades, establecer procedimientos de respuesta, realizar simulacros de incidentes y asegurar la colaboración con proveedores y autoridades pertinentes. Con esto concluye nuestro vídeo de hoy sobre la certificación Cloud Digital Leader de Google Cloud. Espero que hayas encontrado esta información útil para tu preparación. Si te ha gustado el contenido y quieres seguir aprendiendo, no olvides darle a like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún vídeo de la serie. También te invito a dejar tus comentarios y preguntas abajo. Tu feedback es valioso para mejorar el contenido. Recuerda, la clave del éxito en esta certificación es la práctica constante y la compresión profunda de los conceptos. Sigue estudiando, pon en práctica lo que has aprendido hoy y estarás un paso más cerca de tu meta.